¿Qué es la migración? El director agregó que están en constante comunicación con las autoridades para actuar y proteger los derechos humanos de los migrantes. La mayoría de papás o gente que tenía los documentos en orden regresaron a hacer su control migratorio y los que no tuvieron con el diálogo se lograron y se dejaron pasar. Así que ese es el mensaje, vamos a seguir trabajando bajo los derechos humanos, protegiéndolos. Teníamos gente especializada en el tema para evitar que esas grandes caravanas pasen por territorio guatemalteco. También en el tema de la autoridad migratoria se indicó que vamos a convocar para este miércoles, va a haber una sesión del CAP, del Consejo de Atención y Protección, para estar preparados todas las instituciones ante un posible flujo masivo de ciudadanos y otras nacionalidades ingresando a territorio guatemalteco.